Olero, olero nomás, vea, la extensión Fidel Martínez hasta fin de años, la extensión de Fidel fue a principio de año, fue a principio de año y lo que le dije, con Arriaga están conversando, con Arriaga siguen conversando, no está descartado Arriaga, todo es monetario y pueden decir cualquier cosa, pero acá no se ha, uy, otra más. Síganlo más, disculpe que lo interrumpa, abogado, pero abogado, lesionada.